Un joven habla a su smartphone. Oye Siri, despiértame a las 9 de la mañana. La alarma de las 9 está activada. Se acuesta a dormir. Toma el celular. Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Mira, la temperatura para hoy se mantendrá entre los 7 grados y los 18 grados. Se levanta y se dirige al armario. Lo abre. Toma una camisa y ubica su celular frente a ella. Desayuna y repasa las noticias desde su celular. Toma unos anteojos de una mesa. Se los pone. Son unas gafas inteligentes. Tienen dos cámaras que les permiten identificar obstáculos mientras se desplaza por la calle. Toma un colectivo. Camina por la vereda hasta llegar al edificio de la Universidad Católica de Córdoba. Ingresa. Ingresa. En el ascensor, desplaza su dedo sobre los botones con braille. Abre una puerta. Ingresa al aula y se quita las gafas. El joven está parado frente a varios alumnos. Está dictando una clase. De su cuello, cuelga un pequeño aparato con botones en braille que facilita la comunicación. www.almas.org 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 www.almas.org